Hola, soy Sara Callejón y voy a explicar la lección de expresión de proteínas recombinantes en bacterias. Para empezar, ¿qué son las proteínas recombinantes? Las proteínas recombinantes son aquellas que se producen desde un ADN de un organismo que se introduce en otro diferente del que proviene este ADN original. Así, la tecnología del ADN recombinante lo que nos permite es obtener proteínas humanas o de cualquier origen en organismos que son fácilmente cultivables. Lo que obtenemos es una gran cantidad de producto de forma fácil y sobre todo reproducible. Se obtienen productos libres de patógenos y otros riesgos potenciales, por ejemplo, en el caso de las hormonas de crecimiento que ya no se suministran junto con otros componentes de la sangre y podemos producir proteínas que no existen en la naturaleza, como los anticuerpos de cadena simple que se utilizan como fármacos para curar enfermedades. Los campos de aplicación de estas proteínas recombinantes son principalmente la investigación y la industria. ¿Qué es necesario para obtener proteínas recombinantes? Pues se necesita un sistema de expresión que consta de tres componentes. Un gen de interés, o sea, el gen que se va a introducir en el vector de expresión. El vector de expresión, que suele ser un plásmido y tiene determinados factores para su propia replicación en la célula hospedadora y para producir la proteína recombinante. Y una célula hospedadora en la que introducirlos. De manera que cuando nosotros unimos el gen a un vector, obtenemos un constructo que es el que se introduce en la célula hospedadora. ¿Qué factores son importantes a la hora de producir las proteínas recombinantes? Pues sobre todo los factores genéticos como el número de copias del vector, ya que los vectores que tienen alto número de copias son mucho más eficientes a la hora de producir estas proteínas. Las propias características del gen. ¿Por qué? Porque hay genes que codifican codones que son difícilmente traducidos por la célula hospedadora porque no los entienda y produce un corrimiento en la pauta de lectura o una parada en la traducción, como se puede ver en el esquema. También la estabilidad del ARN mensajero en el caso de las bacterias tiene una estabilidad muy baja porque tiene una rápida degradación. E incluso en los organismos el ARN mensajero forma estructuras secundarias y estas estructuras secundarias pueden también provocar la parada de la traducción. El tipo de promotor que utilicemos, que es el que se encarga de dar lugar a la producción de la proteína, es importante ya que los promotores inducibles permiten obtener hasta un 30% del total de la proteína de la célula hospedadora como proteína recombinante. Entonces hay promotores inducibles fuertes que son los que tienen mayor evidencia siempre y cuando la proteína no perjudique a la célula hospedadora de manera que en ese caso sería importante introducir promotores débiles. Y la cepa hospedadora, ya que la cepa hospedadora tiene que tener un bagaje genético lo suficientemente estudiado y tener determinadas propiedades como mantener el plásmido el tiempo necesario y poder cultivarse de forma óptima. Las estrategias de clonaje también son importantes ya que se permite hoy en día poder cambiar estos vectores de clonación, introducirle genes reporteros para facilitar la selección clonal o genes que también permitan poder purificar la proteína de forma más fácil, etiquetas. Y la conservación de cepas, una vez tenemos la cepa con la proteína recombinante hay que saber conservarla bajo una presión de selección de sobre todo los antibióticos para su correcto almacenaje. Y los factores fisiológicos que intervienen en el crecimiento de esta cepa hospedadora como las estrategias de cultivo, ya sea la composición del medio, la temperatura, la concentración del inductor, el volumen de inóculo y las estrategias de la purificación que dependerán de si la proteína se ha producido dentro de la célula de forma soluble o insoluble o fuera de la célula. Así, una vez tenemos elegido nuestro sistema de expresión, lo que obtendremos será un ADN y un vector que tiene el sitio de restricción para introducir el gen y los genes de resistencia antibióticos para poder seleccionar después los clones positivos y los someteremos a una amplificación del gen y a una digestión y el vector lo degeneremos de la misma manera que el ADN para generar unos extremos competentes que después se unen y se forma una construcción con la que transformamos E. coli. ¿Por qué E. coli? Porque tiene el bagaje genético más amplio y es la más manipulada genéticamente, con lo cual tenemos un montón de genotipos para elegir. Y así haremos una selección de los clones positivos y negativos en el caso de que tengamos genes reporteros para ello y a partir de los clones positivos lo que haremos será cultivarlas y conservarlas e induciremos la expresión de nuestra proteína introduciendo el inductor de manera que la célula se pondrá a producir la proteína y esto se puede observar en un gel de poliatridamida como un aumento en la banda que se observa en el gel que he puesto. Y así, al final, lo único que tendremos que hacer es purificarla al nivel que nosotros necesitemos para estudios posteriores. Y con esto termino la lección y espero que les sea útil para el futuro. Y con esto termino la lección y espero que les sea útil para el futuro. Gracias.